Estos son 6 mensajes ocultos, niveles y vídeos secretos en los videojuegos. O subiendo vídeos casi cada día o no subiendo, soy una persona equilibrada. Número 6, Prince of Persia. ¿Qué le pasó a Prince of Persia? Hace unos años parecía una de esas franquicias eternas y ahora no se ve en ninguna parte. Literalmente ha desaparecido, es como si lo hubieran matado. O mejor dicho, asesinado. Sobre 2007 estaban trabajando en un spin-off llamado Prince of Persia Assassins. Lo que estás viendo ahora es una demo técnica de lo que tenían hecho. Cuando lo terminaron allá por noviembre, vieron que podía tener potencial en solitario y lo llamaron simplemente Assassin's Creed. Su creación no fue el único motivo. Seguía habiendo un equipo trabajando en Prince of Persia y lanzaron dos juegos en PlayStation 3. El primero aún logró hacerlo bien, con 2,2 millones vendidos en dos años. Pero el último, el de 2010, fue el final con unos 500.000 vendidos también en dos años. Mientras que el asesino con capucha vendió 8 millones con su primer juego y manteniendo muy bien el ritmo. Comúnmente son recelosos cuando se trata de publicar el coste del desarrollo. Creo que es para que los inversores no se asusten y vendan acciones de las empresas que cotizan en bolsa por precaución. Con el pensamiento de, si el juego ha costado tantos millones y viendo la tendencia, este nuevo no logrará ni cubrir los gastos. Sin embargo, en alguna que otra ocasión han dejado ver que, por ejemplo, en 2006, el primer Gears costó unos 10 millones. Bioshock unos 15, Crysis también unos 15. Sabiendo eso y presuponiendo que Prince of Persia Las Arenas Olvidadas costó entre 10 y 15 millones, no merecería la pena. Una lástima, pero al final, el dinero es lo que manda. Me sorprendería ver que algún día recuperan la franquicia. En cualquier caso, dejemos de lado este pequeño viaje en el tiempo y centrémonos ya en los juegos. Comencemos primero viendo que en el Prince of Persia de la Super Nintendo, eliminaron detalles de la versión original en japonés porque creían que podían resultar ofensivos. Algunos más comprensibles que otros, aunque en general innecesarios. No sé si hubo algún motivo en concreto. La introducción de la versión japonesa es más larga que las demás porque tiene una pequeña secuencia que muestra cómo un guardia te golpea antes de llevarte a tu celda. Esa pequeña animación les pareció demasiado para el público internacional. Japón podría aguantarlo, pero no el resto del mundo. Y si no se entiende el por qué en este caso, menos aún con el siguiente, con la segunda cosa que censuraron. A lo largo de la versión japonesa, hay pentagramas decorando los niveles. Unos estaban en las puertas, otro en la sala del trono, otro en el suelo en la batalla contra Jafar. No sabía que los pentagramas fueran algo censurable. ¿Debían creer que resultarían muy ofensivos o quizá no lo sabían y prefirieron no arriesgar? Ahora saltando unos cuantos años en el tiempo. 2003, las arenas del tiempo. En este título crearon una pantalla oculta que los que conocían el anterior de la Super Nintendo reconocerán enseguida. Antes que nada, para acceder tenías que estar en el lugar correcto. En las versiones de PC y PlayStation 2 tenías que quedarte en el balcón. No sé si también era lo mismo para la versión de Xbox. Y una vez ahí, pulsabas una combinación de botones y listo. Automáticamente te teletransporta a este lugar. Es, para quienes no lo reconozcan, una versión en 3D de la primera pantalla del Prince of Persia de la Super Nintendo. Tiene además algunas curiosidades. Si intentas cambiar la vista a primera persona, en lugar del escenario ves cajas de cerveza pop. Cerveza Prince of Persia. No tiene enemigos, pero no está vacío del todo. Puedes encontrar una espada y al final del nivel, un cuarto con una gran foto grupal de los desarrolladores. Y más cajas de cerveza pop. También hay algo con imágenes de pingüinos, pero no sé qué es. Si es algún tipo de broma, no la pillo. Si alguien lo sabe, que lo comente. Y también porque este parece cabreado con el resto. Número 5. Sonic Adventure 2. Había pensado abarcar toda la franquicia Sonic, pero ha quedado un puesto bastante largo. Así que mejor reservo a los demás para más adelante. Como ya viene siendo habitual, Sonic Adventure 2 tenía niveles de prueba. En este caso, por la diferencia en las habilidades, crearon 3. Llamados Prueba Básica, Prueba Knuckles y Prueba Sonic. Aunque todos se eliminaron del Sonic Adventure 2 de la Dreamcast, incluyeron la de Prueba Básica en la versión Battle de la Gamecube. Eso sí, accesible solo usando el Action Replay. He visto que hay otra forma de hacerlo sin eso, pero es tan lioso y tan complicado que prefiero ignorar que existe. Como curiosidad y a diferencia de los anteriores niveles de prueba que hemos visto en esta serie, estos venían con mensajes de broma, pero en serio. Por ejemplo, el de Prueba Básica decía No estoy muy seguro, pero me arriesgaría a decir que es posible que quisiesen corregir errores. Pero no estoy muy seguro, no me ha quedado muy claro, quizá una quinta misión lo dejaría más claro. La prueba de Sonic venía solo con Esta pantalla es genial y la de Knuckles era. Este mensaje es una prueba, este masaje es el mejor, esta salchicha es la última, este bondage, no sé cómo traducirlo, es un éxito, y este vendaje es grande. En español no tiene mucho sentido, pero en japonés suena muy parecido. Es como un juego de palabras. Incluso en inglés tiene cierta gracia, ya que algunas palabras suenan parecidas también. Si algún día te preguntas en qué invierten el tiempo mientras hacen juegos, ya sabes la respuesta. Sonic Adventure 2 tiene al igual que Prince of Persia, un nivel oculto que es la primera pantalla del primer Sonic, el Green Hill. Un nivel secreto que con el paso de los años se ha hecho bastante popular, sin embargo, lo que ya no es tan conocido es que este nivel tenía en principio un propósito más allá de rememorar el pasado. Vale, hipotecas tu tiempo libre para conseguir los 180 emblemas del juego. Al hacerlo en la pantalla de selección de nivel aparece un interrogante en una isla, le das, y ya puedes comenzar a jugar la pantalla Green Hill. Eso es todo, pero no tenía que haberlo sido, al menos en la versión de la Gamecube. Dentro del Sonic Adventure 2 Battle están los modelos de Super Sonic y Super Shadow, programados para ser jugados en el modo dos jugadores, pero antes tenías que desbloquearlos. Y es aquí cuando Green Hill tenía sentido, porque el requisito era conseguir el rango A en esa zona. Pero no quisieron hacerlo, aún puedes encontrar los modelos pero no se pueden desbloquear de ninguna manera. Incluso cuando usas Cheats, no hicieron los modelos in-game y en su lugar verás las versiones normales. Otra rareza que puedes encontrar oculta, igual de inaccesible pero más incomprensible que las versiones Super de Sonic y Shadow, son los 6 anillos perdidos. En diferentes mapas como Radical Highway, Mad Space o el mismo Green Hill, hay anillos ocultos fuera del mapa, que no se pueden conseguir a menos que uses uno de esos escudos que los atrae. Y si los obtienes, ¿qué consigues? ¡Nada! No desbloquean nada, son anillos normales. Lo que los hace especiales es preguntarse por qué están ahí. Y si hubiera 7 anillos, aún te monto una teoría para enlazarlos con las esmeraldas del caos, pero solo son 6. Falta un anillo. Número 4. Dragon Age. Sin buscarlo, sin saber que había algo que podía ser encontrado, lo encontraron. Una tarta gigante con sombrero de copa, debajo del castillo de Sky Hall. Algunos desarrolladores comentaron lo sorprendidos que estaban de que se hubiera encontrado tan fácilmente. Solo un día después de salir el juego, ya lo habían encontrado. Comentaron que esperaban que permaneciera más tiempo oculto, que la próxima vez lo tienen que esconder mejor, y dejaron caer también la posibilidad de que hubiera más tartas ocultas. Pero creo que eso último lo dijeron un poco por decir, porque después de todo este tiempo, no se ha encontrado nada más relacionado con la tarta. Cuando conoces el siguiente secreto, sí que parecía que tenían la intención de llenar el juego con curiosidades y niveles secretos, solo para ver cuánto tardaban en descubrirlos. Pero tristemente, salvo que esté muy bien oculto, ya no solo de la vista, sino de los archivos del juego, siempre se podrá seguir el rastro como se ha hecho en otras ocasiones. Sin embargo, este parece que no fue el caso y se encontró en principio de la manera que se tenía pensada. Hay una misión oculta en Dragon Age que se activa saltando sobre la misma roca unas 50 veces, puede que un poco más. Cuando lo haces, se activa una voz. Esa es la señal de que has activado la misión de Tiny Escape, la cueva más pequeña, que es sobre lo que estaba saltando, si lo miras bien sí que parece una cueva. Para continuar la misión necesitarás 10 Crystal Grace, un tipo de hierba, lo entregas en la minicueva y habrá terminado la misión. Para ver el resultado de esta misión en principio sin sentido, hay que continuar. Lo que resta por hacer es dirigirse a su Leding Keep, encontrar este lugar exacto y con un poco de parkour nivel intermedio, alcanzar una pared que puedes atravesar. Dentro, después de bajar escaleras durante un rato, encontrarás finalmente un cofre, solo eso. Y dentro, oro y un objeto, un casco que tampoco es gran cosa. La cueva es accesible en todo momento, lo que provoca hacer la misión de la cueva más pequeña es la aparición del cofre. Y a todo esto, ¿quién salta 50 veces sobre la misma roca? Imagino que esta misión secreta se publicó de alguna forma, porque quien más o menos tenga cierto equilibrio mental, no se pone a saltar 50 veces en el mismo lugar. Número 3. TigerBootz99. Dentro de los datos del juego, había un archivo que se llamaba zzdami.dat. Estaba presente solo en la versión de PlayStation y únicamente en las primeras 100.000 copias, lo que hace esta rareza aún más rara. El vídeo oculto era el episodio piloto de South Park llamado El Espíritu de la Navidad, una versión sin censura. No estaba previsto, no era un secreto programado, fue puesto sin el conocimiento de Electronic Arts. Porque cuando se dieron cuenta de que existía, retiraron rápidamente todas las copias, pidiendo disculpas porque no sabían quién lo podía haber hecho. Número 2. Apescape. Usando el glitch para salir fuera del mapa, hay una zona que revela que en un estado temprano del juego barajaron la idea de incluir coches que el jugador tendría que esquivar. Pese a que no se usó, pueden seguir encontrándose y si te atropellan, mueres de un solo golpe. Pensándolo un poco, es fácil ver por qué no lo incluyeron. No quieres que el próximo niño atropellado tenga tu juego en la estantería y los programas de televisión digan que trataba de emular al protagonista. Número 1. Doom 64. Esto ya tendría que tener su propio vídeo, se llamaría el misterio de las texturas pérdidas. Como en el caso del juego de Lara Croft, crearon una textura que se colocaría automáticamente allí donde se les hubiera olvidado especificar una. Pero mientras que el equipo de Lara intentó disimularlo con una textura decente, los de Doom 64 se lo tomaron con mucho más humor. Crearon una textura de color verde muy llamativa con la frase ¡Toy asco haciendo mapas! Y lo gracioso es que dice la verdad, pero no en lo referente a texturas. No hay lugar sin textura, hicieron un trabajo impecable en ese aspecto. Sin embargo, en ocasiones específicas, el jugador puede provocar un pequeño desplazamiento de las paredes y es ahí cuando se puede ver. Extraña predicción que hicieron en su día. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!